Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Cámaras ocultas en la gran pirámide es el título de la conferencia de hoy donde el otro día en Valencia di una conferencia pues prácticamente con el mismo título pero aquí vamos a añadir una serie de cosas porque yo no puse algunas fotografías que voy a poner aquí por primera vez y por eso le decía al compañero de Mindalia que esa parte no quiero que la grabe así que me grabáis. A la cara porque tampoco quiero que se difundan estas fotografías. Muy bien pues la gran pirámide es quizás un monumento icónico en la historia de Egipto y en la historia de la humanidad. Tiene casi 100 en origen tenía casi 147 metros de altura y 230 metros de lado. Los que vivís en Madrid pensad que la altura de la gran pirámide es prácticamente la misma idéntica que la torre Picasso en la castellana para que os hagáis una idea y 230 metros de lado es casi pues dos veces la longitud de un campo de fútbol. Un poquito más así que para que veáis un poco las proporciones se calcula que son casi dos millones de bloques de piedra los que forman esta estructura desconocemos realmente cómo se construyó cómo se levantó. Tenemos algunas pistas que nos pueden ayudar a intentar entender ver cómo se pudo haber hecho ya lo comentaremos ahora pero realmente es mucho es mucho lo que queda por conocer y descubrir de la gran pirámide. Lo decía ahora 147 metros de altura 230 metros de lado a medida que te vas acercando descubres que en realidad es una gigantesca escalera en origen debió de tener debió de tener no seguro tuvo una una capa de recubrimiento de una piedra caliza más blanca tal y como lo vemos en la actualidad es piedra caliza amarilla que viene de una cantera que está apenas 400 metros de la pirámide. De la propia meseta de la meseta de Giza y el recubrimiento de la exterior debía de ser extraordinario darle un empaque y un aspecto a la pirámide que no tenían otros monumentos. Cuando hablamos de lo decía ahora de dos millones de bloques de piedra siempre pensamos que toda la pirámide está construida con sillares de un metro de largo metro y medio por uno de alto y sin embargo no es así. Ya se sabe desde hace muchísimo tiempo que lo que es el núcleo de la pirámide son en ocasiones bloques más o menos regulares pero sobre todo escombros. Escombros de la propia cantera muy fácilmente transportables pensad que esto es un metro de altura grosso modo y veis que hay muchísimos bloques que son muy pequeños. Vamos a ver, he dado aquí que se pueden llevar prácticamente con las manos. Vamos a hablar también de otros espacios que hay en el interior de la pirámide en donde se han descubierto que no hay ni piedra ni es que estén vacíos sino que hay arena. Están llenos de arena lo que facilita facilita lo que es el sistema de construcción. Este agujero está en la cara sur de la gran pirámide ya lo destapó en el siglo XIX en la década de 1830 Howard Weiss un proto arqueólogo inglés. Y ya demostró eso, que la estructura interna de la pirámide, fijaos además también que son bloques irregulares. Bloques irregulares que no tienen ni la misma forma ni la misma posición. Hay una teoría que lleva como 25 años dando vueltas por ahí un poco más. Y es que la pirámide se construyó con polímeros, con materiales artificiales y el propio aspecto de los sillares, de los bloques, descarta esta idea. Ya que cuando vemos que cada bloque tiene una medida diferente, los egipcios no fueron tan tontos de hacer dos millones de moldes. Tendrían más o menos una similitud, una semejanza como si fueran ladrillos colocados uno aquí. Y vemos que no, que cada uno tiene una forma, una altura, un tamaño y van colocados de aquella manera. Esto pertenece a la pirámide de Kefren, a la pared oeste, pero nos sirve también para descubrir otro detalle que es muy poco conocido también de la gran pirámide. Y es que el monumento está levantado encima de un peñasco de una roca natural de la meseta. Desde los estudios geológicos que se hicieron hace más de 20 años en este lugar, se sabe que casi unos 20 metros de altura por el interior de la pirámide es en roca natural. Y esto que supone, pues casi el 30% del volumen de la pirámide. No son sillares, es roca de la meseta. Lo que está rebajando también el esfuerzo, el trabajo para fabricar todos estos bloques. Esta fotografía la pongo porque en la pirámide de Kefren es más visible y esto que vemos son líneas seguidas de la roca madre del suelo. Fijaos que no hay cortes en los sillares, no hay bloques. Es todo roca natural que ha sido amoldada como si fueran escalones para ir colocando encima lo que supone los bloques de recubrimiento de la pirámide. Gracias por ver el video.